Soy Ferran Adria, soy cocinero. El cocinero español Ferran Adria, considerado por muchos como el mejor chef del mundo y copropietario del desaparecido restaurante El Bulli, el cual fue catalogado también como el mejor del mundo durante cinco años, llegó a Perú esta semana no solo para mostrarnos el trabajo que ha venido haciendo como un importante aporte a la cocina mundial, sino, además, para conocer la situación de nuestro país. Y ya que llegó al Perú, lo acompañamos al Cusco para que conozca nuestra realidad en cuanto a educación y algunos proyectos tecnológicos que la empresa privada está gestando para revertir los aspectos negativos que todavía vemos en ciertas zonas rurales. Lilian, ¿cómo estás? Cuéntame un poco exactamente dónde estamos y de qué se trata el proyecto que estamos viendo ahora. Bueno, estamos en Cusco, en la zona rural de Andahuaylías, a más de 3.000 metros, estamos en el colegio de Fe y Alegría. Es una propuesta innovadora que la estamos poniendo a la marcha para encontrar el uso eficiente con la tecnología con que ya cuentan los colegios a nivel nacional. Van a ser 60 aulas móviles en 14 regiones y Cusco es una de las beneficiarias. Una propuesta donde la tecnología va a ir hacia el alumno, donde 40 laptops se pueden cargar de forma simultánea en esta estación y donde, además, cuentan con un servidor que va a servir de un intranet, donde el profesor va a poder trabajar offline, quiere decir que no tiene que haber conectividad, y donde el ancho de banda no se convierte en una problemática en el momento que estamos hablando de trabajar en tiempo real con los alumnos. ¿Cuál crees tú que es la importancia de este tipo de iniciativas para la educación en el Perú? Tenemos claro que las nuevas tecnologías, DigiNet, Digital e Internet, están cambiando el mundo, y en educación sobre todo. El sueño es que esto, que llegue la educación a las 7.000 millones de personas que hay en el mundo, independiente de tu lugar, de tu estatus social. Luego de haber convocado a más de 130.000 personas en Madrid con su exposición denominada Ferran Adrià Auditando el Proceso Creativo, la muestra itinerante llegó al Perú para enseñar los 25 años de trabajo del chef catalán en el restaurante El Bulli. Ferran, ¿cómo estás? Cuéntame un poco en qué consiste la exposición y qué es lo que vemos aquí atrás, por ejemplo. Bueno, la exposición trata sobre el Proceso Creativo del Bulli, qué pasó en el Bulli durante 25 años para lograr esta eficiencia creativa que tuvo. Puedes verlo a través de un recorrido. Lo que vemos dentro del Proceso Creativo hay un contexto, y este contexto son los recursos. Necesitas recursos organizativos, un espacio, un calendario, horario, recursos humanos. Aquí vemos desde el principio hasta el final, para hacer este pequeño plato, que son unos raviolis, que hay de piñones, todo lo que ha tenido que pasar para crearlo. La creación de platos tiene un proceso creativo muy complejo cuando juegas al máximo nivel. Ahí, por ejemplo, estábamos viendo que no solamente innovaban con respecto a la comida, sino también a la presentación. Esto fue una revolución. A partir de esto empieza de una manera importante, en el año 2000, empezamos a trabajar, a diseñar conjuntamente. Una pyme, una pyme podía tener sus diseños. Por esto el Bulli tiene el premio más importante del mundo de diseño. ¿Por qué? Porque demostramos que siendo una pyme, podemos tener nuestra vajilla. Para terminar, ¿qué es lo que podemos encontrar exactamente en esta exposición y de qué manera invitarías al público a venir? Las personas vendrán aquí y verán, comprenderán, comprenderán cómo una pyme pudo lograr ser disruptivo durante 25 años. Como hemos visto a lo largo de la nota, es un verdadero lujo tener esta exposición aquí en nuestro país. Así que ya lo saben, Ferran Adriá, auditando el proceso creativo, va a estar disponible hasta el 31 de octubre aquí en Espacio de Fundación Telefónica.